La Dulce Voz Cada instante me susurra en el oído Simplemente una ilusión Toda la verdad de tus secretos Que no sabes que yo sé Dice que de noche tú no duermes Cuando no te mimo ni te beso Cuando te echo daño y te lo callan Lo sé Dime si también tienes tu voz Que te confiere lo que sueño Dime si te cuentas Que yo digo Que no hay nadie como tú O es que vivo un mundo de ilusiones Lleno de mentiras y fantasías Y esa dulce voz Es simplemente Simplemente una ilusión Dime si también tienes tu voz Que te confiesa lo que sueño Dime si te cuentas Que yo digo Que no hay nadie como tú O es que vivo un mundo de ilusiones Lleno de mentiras y fantasías Y esa dulce voz Es simplemente Simplemente una ilusión Lleno de mentiras y fantasías Y esa dulce voz Un imposible amor Me está matando sin piedad Amor Que nunca he de lograr ¿Cómo yo podré Vencer mi obstinación Y alejarla de mi pensamiento? Atado a una cadena Sin poderme libertar La suerte se burla de mí Vivo condenado A que mi pobre corazón Se muera de infelicidad Si cambia mi destino Y si la suerte me es feliz Consagro mi vivir para adorarte Quiero besar tus ojos tan divinos Quiero hacerte una mujer feliz Espero sea así Porque es terrible mi aflicción Sufrir no puedo más Tanta amargura Reina de mi amor Mi único anhelo Mi ilusión Sin ti yo no puedo vivir Si cambia mi destino Y si la suerte me es feliz Consagro mi vivir para adorarte Quiero besar tus ojos tan divinos Quiero hacerte una mujer feliz Quiero hacerte una mujer feliz Espero sea así Porque es terrible mi aflicción Sufrir no puedo más Sufrir no puedo más Tanta amargura Reina de mi amor Mi único anhelo Mi ilusión Sin ti yo no puedo Reina de mi amor 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 Gracias por ver el video.